Y vamos ahora con Sueños de Marte, 2022, también conocida como Moonshots, 2000, sí, mi prima, 104 minutos, que lo vea. De castigo también vamos. Estados Subterráneos de América, dirigida por Christopher Wittenbauer, que nombre más, eso. Más alemán, ¿no? Sí, la verdad. Y los protas, pues ya más que conozco a Lana Condor, que era la que hacía de júbilo en los X-Men, que aquí, pues, la china que sabe de todo y tal. Y Zach Braff, que bueno, ese hombre de la película, la serie esta de Scruff, o Scruff, ¿no? Como cada uno quiera. Sí, el que empezó, como que era nuevo y ya en las distintas temporadas, pues, fue el fun normal, o sea, de quien se llevaba a los demás, ¿no? Bueno, para esa serie tenía gracia, esa serie de mi partida, ¿no? Sí, está buena. Y aquí hace un papelillo muy chico, como de una especie de programador, un rollo así, en plan Elon Musk, una historia así. Ahí está, será Elon Musk, el tipo inteligente de estos que... Que para mí son putos fungers, pero bueno. Pues nada, esta película yo creo que no está hecha para nosotros directamente, porque habla del tema adolescente y ese objetivo, pues, no va con nosotros. Aparte es que te presenta un futuro donde, vamos, si es el futuro, por favor, yo no quiero ver eso. No, y además la película está resiliente, transversal, eco mierda, eco antipajitas de cartón, inclusiva, sostenible, vamos, todas las mierdas progres que veáis. Está metida aquí, pero vamos, en vena, ¿no? La protagonista, una china, una china cochina, y es una mujer empoderada y murista. Y el protagonista es un hombre, es tonto, un moncolo, un subnormal, y como tiene suerte, pues, se mete en una nave, al final no es la suerte, era que la habían de entrar para reírse de él. En fin, como siempre, la mujer murista, el hombre tonto al culo, y el amor muy raro aquí, entre Chini y la otra, y yo qué sé, yo tenía ganas de montar esto. Es que además, cuando ya ves con los conceptos base y tal, tú dices, joder, esto es la comedia romántica esta de, me gusta Pepita, primero odia a Pepita, porque me gusta fulanita, y luego fulanita, me falla y me voy con Pepita, ¿no? Pues, y después tenemos que también la podéis ver en HBO, donde podéis ver el Choni, que diga el Batman. Sí, la verdad que HBO está haciendo mucho hincapié para que nos apuntemos, ¿eh? De verdad. Sí, se está queriendo quitarle el puesto a Netflix. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Pero fatal, vamos. La película, yo qué sé, ¿no? Son 104 minutos, parecen 104 vidas interminables, y tú estás viendo esto y dices, pero, ¿de verdad? Hay gente que ve esto, que le gusta esto, ¿eh? Yo me hacía esa pregunta y mentalmente lo comparaba con algunas películas de los 80, como alguna que era, se llamaba no sé qué Azul, no recuerdo bien el título, y era de unos chavales que íbamos en el espacio de manera accidental y tal, pero de verdad tenían su momento de tontería, pero claro, cuando cogían ya la Navitat, pues la cosa se ponía un poquito más seria, ¿no? O sea, aquí no hay responsabilidad ninguna, no, es que de verdad, un desastre. Sí, sí, un mierdón, se supone que es una comedia romántica con algunas cosas de humor, pero es que no tiene humor, no tiene nada, es que está haciendo el idiota, la china haciéndose la interesante, y bueno, al fin a poco, como siempre, la chica junta y ya está, ¿de verdad lo que hay?